Mi nombre es Felipe Vicioso, he sido del grupo de miembros fundadores, jugador y entrenador de baloncesto. Me siento muy satisfecho de estar presente en esta actividad que ya se ha convertido en algo tradicional y le da a uno la oportunidad de compartir con viejos amigos, hay toda una historia alrededor de todos los personajes que están aquí. En este momento que me encuentro al lado de Enrique Navarro, de Manolo Valga, de Gianni Astacio, de Orlando Félix, estamos reviviendo muchos momentos vividos a través de la historia del club. Creo que es un gran esfuerzo de Felici lograr esta capacidad de convocatoria y que esta actividad se celebre año tras año, cada vez creciendo un mayor número, el número de participantes. Gracias. 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 Gracias.